Y el presunto desmayo de Orión se transformó en meme rápidamente, Ramita. Explotaron las redes sociales, Adri, lo decíamos recién. Bueno, Orión como cuando suena la alarma a la mañana estaba, ¿no? Viste, cuando vos decís, tengo que venir a trabajar, bueno, así estás en la cama, bueno, así está Orión. Acá haciendo danza acuática, Agustín Orión, con un conjunto chino. Bueno, acá haciendo la bella durmiente también. Lo cierto es que, obviamente, explotaron automáticamente Orión y su especialidad, a la espalda, ahí también en la pileta, acostado como Homero Simpson también, al lado de Bart. Diferentes momentos y diferentes situaciones que lo mostraban como el cometa Halley, por ejemplo, también cayendo de afuera, también tirado adentro del supermercado. Bueno, los diferentes memes que burlaban, obviamente, a Agustín Orión. Allí también seguía el 1CN y se te amo, Jesús, haciendo ahí también a Agustín. Bueno, todas las memes que explotaron automáticamente pasó la situación en medio del partido, la gente empezó a hacer eso. Como actor, un gran arquero, Orión, ¿no? Eso está claro.